Peluqueria y estética totalmente equipadas y muy espaciosa para capacidad para 4-5 empleados. Recién cerrada pero con un gran potencial de negocio. Está justo abajo de los edificios Urbis lo que da a muchos posibles clientes. Una gran oportunidad para adquirir un negocio rentable y seguro para gente que ya tenga experiencia en el sector. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.